Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales. Evoluciona. Muy buenos días, gente maravillosa de Plenitud y Armonía. Les habla Marta Lucía Ramírez, especialista en desarrollo humano. Acompañándolos todos los miércoles con temas muy interesantes para lograr altos niveles de bienestar, para lograr una muy buena calidad de vida, para lograr construir una felicidad sostenida en el tiempo. Estamos en Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Siempre promoviendo la autogestión emocional, la reestructuración mental, consciente y subconsciente, para lograr una muy buena calidad de vida, para lograr cambiar esos paradigmas que frenan nuestras posibilidades de desarrollo en cada una de nuestras áreas fundamentales. El área de pareja, el área de conexión personal, el área de conciencia social, el área financiera, el área laboral, el área de conciencia de la tierra. Plenitud y Armonía es una organización para el desarrollo humano que busca brindar herramientas a todas las personas, desde el nivel, como les hablaba, desde el nivel mental, desde el nivel físico, desde el nivel emocional, para lograr esa evolución, para lograr ese avanzar e ir obteniendo logros en cada una de las áreas de desarrollo. Contamos con múltiples programas de apoyo, tenemos seminarios, talleres de apoyo a las empresas, apoyo a las comunidades, tenemos asesoría personal, la asesoría personal busca en el encuentro que establezcamos un plan de trabajo, identificando dónde están los obstáculos, consciente y subconscientemente. Esta asesoría personal es maravillosa, es todo un proceso de autoconocimiento, unir hasta nuestras raíces, un explorar ese subconsciente que se ha ido estructurando desde nuestros antepasados, desde la familia, es ir identificando qué de esta información está obstaculizando y qué podemos potencializar para lograr felicidad sostenida en el tiempo. Este mes comenzamos algo maravilloso que fue reanudar nuestras sesiones de danza vital. Danza vital es una técnica que permite reencontrarnos con nuestra armonía emocional, nuestra armonía física, nuestra armonía mental. Estamos en Premchakti todos los viernes a las 10 de la mañana. En la página web pueden encontrar toda la información relacionada con nuestras sesiones. Mover el cuerpo es maravilloso porque no solamente estamos logrando incrementar todo el sistema, o sea, o mover todo el sistema bioquímico, sino que también podemos mover las emociones que se instalan en el cuerpo, podemos mover los pensamientos rígidos que se instalan en el cuerpo. En la medida en que tengamos flexibilidad corporal, que podamos hacer extensiones, que podemos potencializar la flexibilidad corporal, estamos también flexibilizando las emociones y estamos flexibilizando los pensamientos. Los invito a visitar nuestra página web www.plenituddearmonia.com Van a encontrar artículos relacionados con todos los temas que trabajamos en el programa, van a encontrar la programación de los eventos, van a encontrar todo lo que es la asesoría personal, la asesoría a empresas. Y ahora tenemos una tienda online que van a encontrar una serie de productos que van a apoyar lograr altos niveles de bienestar. Van a encontrar moduladores energéticos, elixires de gemas, con toda la sabiduría ancestral que tienen los minerales y que ayudan a soltar nudos emocionales, nudos mentales, nudos físicos. Van a encontrar toda la joyería relacionada también con la sabiduría de las piedras. Y muchos otros temas, audios, videos, que les ayuden a desarrollar esos altos niveles de bienestar, que es nuestra misión como empresa, nuestra misión como organización, que ha sido mi misión de vida en realidad. Contribuir a tener una vida más plena, más armónica y asimismo construir una sociedad, desde nuestro granito de arena, una sociedad más plena, más armónica, una sociedad que facilite y que medie el desarrollo pleno de todos nosotros, cambiando y reestructurando paradigmas limitantes que traemos ancestralmente. Bueno, tenemos, en este mes de junio, hemos trabajado, hemos venido trabajando con Juan Carlos Gómez, nuestro psicoastrólogo, que hoy no nos ha podido acompañar, están en unos compromisos personales. Hemos venido trabajando todo un tema de construcción del logro, o sea, construcción del éxito. Trabajamos primero cómo superar el fracaso y potencializarlo para que nos lleve más allá, es decir, para superar nuestros propios límites. También en el otro programa trabajamos el tema de desde dónde tomar las decisiones. Y en el otro, cómo asumir la responsabilidad de nuestras vidas, que muchas veces desconocemos toda esa información actualmente. Entonces, a través de estos temas hemos trabajado mucho las estructuras mentales y las estructuras subconscientes para que, brindándoles herramientas que permitan hacer esos cambios interiores que nos lleven a altos niveles de satisfacción personal. Muchas veces nos detenemos y frenamos un muy buen potencial que podamos tener por ausencia de esas herramientas. En este ciclo de programas, entonces, queremos cerrar hoy el mes de junio con un ejemplo viviente de cómo se pueden tomar decisiones asertivas para la vida, de cómo utilizar el fracaso como trampolín para seguir un paso más adelante y de cómo autogestionarse de manera que se puedan construir y lograr las metas y los sueños. Tenemos entonces hoy un gran invitado, un ejemplo viviente de lo que les venía contando. Bueno, bienvenido, Haner. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, les cuento. Haner Mena es un actor, es un director, un productor. De cine. Bueno, pero a ver, preséntate tú, porque la gente está muy ansiosa de conocer este maravilloso hombre que ha logrado sus sueños. Bueno, pues yo soy Jan Ermena, director de la película La Casa de los Espejos. Pues bueno, una película que hice el año pasado, en el 2017, en Madrid, España. No fue como tú misma lo dices, los sueños y la realización personal no es nada fácil, es una búsqueda. Y yo, bueno, desde mi experiencia, te puedo contar que realmente cuando uno decide emprender algo desde adentro, desde lo más profundo de tu corazón, yo creo que tu mismo corazón te va llevando hacia las cosas, te va poniendo las personas, se va poniendo las situaciones. Y bueno, esa ha sido mi historia con la película La Casa de los Espejos. Bueno, pero empecemos por el comienzo. Cuéntanos, a ver, ¿dónde naciste? Yo nací en Aguachica, César. Ah, en Aguachica, César. Bueno, yo estuve leyendo tu biografía. Y dice que más o menos hacia la adolescencia fue que comenzaste a darle forma al sueño, o ¿cuándo empezó? Ese sueño de ser actor o modelo, porque creo que comenzaste como modelo. Sí, desde la adolescencia. Pues mira, yo empecé estudiando ingeniería industrial, pero bueno, era algo como que yo lo hacía más que por complacer a mis padres realmente. Ajá. Entonces, pues bueno, al quinto semestre, que ya estaba un poquito más mayor, que ya había cumplido mis 18 años, o sea, que ya era una persona pues adulta y podía tomar mis propias decisiones, pues decidí empezar mi carrera como modelo y dejar atrás la ingeniería industrial, pues para seguir mi sueño, que era pues ser modelo y ser artista, porque realmente yo miro hacia atrás mi vida y me he dado cuenta que yo siempre he sido artista, a mí siempre me ha gustado bailar, me ha gustado crear, escribir cuentos, contar chistes, entonces como que seguí mi vocación. O sea, desde pequeño ya tenías esa inquietud. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, ¿y cómo la fuiste cultivando? ¿Cómo alimentabas esos sueños? Pues mira, es que, es cómo los alimentaba, pues creyendo en mí, creyendo en mí, y venciendo obstáculos, porque realmente la carrera de artista y la carrera de modelo, de director, bueno, todo el ámbito artístico no es fácil, uno se encuentra más con puertas cerradas, con negaciones, que con cosas buenas. Ajá. Pero yo en el fondo tenía esa persistencia y es que yo decía, pues es que es lo único que yo sé hacer. Entonces, pues tengo que seguir haciéndolo, tengo que encontrar la manera para poder expresar y dejar mi mensaje al mundo, porque realmente pienso, y hablo desde mi perspectiva, desde yo como Haner Mena, pienso que los artistas, lo que hacemos a la sociedad es llevarles mensajes, llevarles, sí, dar un mensaje a la sociedad. Entonces yo, pues bueno, ese era como una luz encendida que tenía dentro de mí. O sea que tienes un elemento de, primero de creer en ti, es decir, de reconocer tu talento y sobre todo de reconocer tus sueños y tus aspiraciones. Claro que sí. Y la otra de contribución social, de cómo a través de tu arte lograr impactar e influir en la sociedad. Claro que sí. Y sobre todo que en estos programas hemos tratado mucho y hemos hecho un llamado de atención bien importante porque la mente subconsciente es completamente simbólica. Y todos estos arquetipos de los que hemos hablado, todos estos modelos de desarrollo interior, se fortalecen, o sea, se gestan y se fortalecen a través del arte, a través de la literatura, a través de la televisión, a través del cine. Entonces es supremamente importante y responsable. Claro que sí. No, 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 no. Si no es responsable. Eso, de mucha responsabilidad. Todo lo que se maneja en los medios y que llegan niños a jóvenes e inclusive adultos. Claro que sí. Es una responsabilidad muy grande la que uno tiene y la que la vida le da a uno de poder ser, de poder llevar mensajes a las personas y que las personas te escuchen y te sigan. Esa es una responsabilidad contigo mismo y con el universo, con la sociedad. Ok, bueno. Sigamos en la historia. Vale, vale. Que es lo más interesante. Cuando estabas en la universidad, o sea, me imagino que en esa confrontación y en esa lucha interior entre la ingeniería industrial y la parte artística, ¿cómo hiciste para dar ese paso? Pues no fue fácil. No fue fácil porque yo desde el segundo semestre pues ya quería dejar la carrera porque es que las matemáticas, las matemáticas me daban bastante duro. Era algo que yo pues luchaba muchísimo y luchaba y luchaba para poder cumplir con mis padres hasta que bueno, pues decidí tomar la decisión. Aunque en la universidad también era algo muy interesante porque los profesores me veían así también como muy artista, era como que aquí llego Yane, venga. Era como que... O sea, la esencia no se podía negar. No se podía negar, sí, sí, sí. Entonces pues bueno. Y mira que es que lo que pasa muchas veces es eso, es decir, esa lucha interior entre el querer ser, o sea, no es el querer ser, entre lo que uno es en esencia y en realidad el mandato exterior que puede provenir de la cultura, de las exigencias exteriores, de la misma familia. Y tomar esa decisión no es nada fácil. No, no es nada fácil y pues bueno, soy ejemplo para muchas personas que están viviendo lo mismo porque realmente creo que cuando uno empieza a crecer y está, digamos, en la familia, en el centro familiar, uno ya uno sabe lo que uno quiere hacer, pero de todas maneras uno respeta mucho la opinión de los padres. Claro. Entonces muchas personas, incluyéndome a mí, en la vida no tomamos un camino que queremos, sino el que nos dijeron que podría ser el mejor para nosotros. Claro, los lineamientos del árbol y del árbol genealógico diciendo, bueno, tienes que de pronto continuar con una línea o cumplir con los deseos de alguien que no pudo ser y que quiere ser ingeniero, por ejemplo, en tu caso, o sea, es bien importante. Bueno, ¿de dónde salió esa fuerza para decir no? Pues yo creo que esa fuerza viene de mis ancestros. Esa fuerza la tengo yo en mi interior siempre. Yo he sido una persona que siempre he luchado fuertemente contra lo que quiero. Entonces ya yo lo sabía que yo iba a dejar la carrera, pero lo que pasa es que todavía no había cumplido, porque yo entré a la universidad a los 16 años. Ah, ok. Entonces no había cumplido la mayoría de edad. Entonces cuando ya yo cumplí la mayoría de edad, que por mis lados también ya hacía mis trabajos como modelo y que ya yo ganaba mi dinero y esas cosas, me pude enfrentar a mis padres con mucho amor y decirles, voy a dejar la ingeniería industrial, pero ¿cómo si hacen la mitad de la carrera que usted está loco? Me imagino la bomba. Sí, 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 pero bueno, finalmente yo creo que nunca lo han terminado de aceptar. Siempre en el fondo está ahí como que me lo recuerda siempre lo de la ingeniería industrial, pero bueno, yo cuando tomé la decisión dije, bueno, ahora tengo que valerme por mí mismo y demostrarle a mi familia que la decisión que tomé era la acertada, y bueno, y si no era la acertada, al menos soy feliz haciendo lo que hago. Ajá, perfecto, maravilloso, o sea, seguiste el llamado de tu corazón. Totalmente. Bueno, ¿y qué siguió después? Bueno, después siguió mi viaje aquí a Bogotá. Sí. Yo vine para Bogotá a estudiar dirección de cine. Sí. En la Fundación Lumière y bueno, y ahí empezó como mi carrera artística, estudiando dirección de cine, me empezaron a llamar para hacer trabajo como actor también, entonces me empezó a interesar también la parte actoral, aunque en el fondo siempre quería contar mis historias, siempre quería, sí, contar mis historias, dejar mi mensaje, poner mi granito de arena a mejorar el mundo, y pues bueno, empecé a trabajar, a trabajar como actor, a hacer mis cosas como actor, pero sin dejar mi foco de mis historias. De contar historias. De contar historias. Y que tu primera intervención en cine fue en El Ángel de la Corpio. El Ángel de la Corpio. Es una película muy linda. Sí, 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 fue una película, la verdad fue para mí una experiencia maravillosa, porque fue como que estoy cumpliendo mis sueños, estoy rodando una película, estoy, o sea, fue para mí maravillosa, una experiencia que todavía la tengo, todavía hablo de ella, porque para mí fue como que me abrieron la puerta al séptimo arte, y estoy muy agradecido por eso. Sí, y compartiste con grandes actores, ¿no? Sí, claro, compartí con grandes actores colombianos, que aprendí muchísimo, me enseñaron muchísimo, y bueno, me siento muy agradecido por esa oportunidad. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí de esa experiencia a controlarme, a controlar mis nervios y a controlar mi ansiedad, porque después de ver la película, yo me vi y dije, vale, pero ¿por qué lo hice tan rápido? ¿por qué no me tomé el tiempo de disfrutarlo más? Sí. Entonces, yo creo que eso aprendí de esa película. A estar más en el aquí, en el ahora, y a poder disfrutar cada momento. Totalmente. No, pues me imagino, ¿cuántos años tenías? Yo ahí tenía 20, 21, algo así. No, pero en las escenas apareces muy sonriente. Sí, sí, sí. Muy espontáneo, muy sonriente, muy pleno se te ve. Ay, muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿después qué siguió? Después siguió mi viaje a Argentina. Hice otros trabajos aquí en Colombia como actor, pero después de eso siguió mi viaje a Argentina. Quise seguir expandiendo mis horizontes y tomé la decisión, cogí mi bolso. Yo llegué a Argentina solo con un bolso, con mi ropa. Y llena de sueños, o sea que pesaba muchísimo. Bueno, ¿cómo? Para eso se necesita, bueno, hemos hablado aquí en los otros programas de pasión. Es decir, la pasión es la que conecta con el corazón y yo la maleta llena de sueños, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa voluntad y ese héroe, como lo diría Juan Carlos, o sea, ese héroe, ¿cómo lo cultivaste? O sea, héroe o el héroe es, bueno, me voy a enfrentar a lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo cultivaste? Porque yo, o sea, yo sabía en el fondo que yo tenía algo importante para dar a la sociedad. Y dije, vale, en ese momento no se me están dando las cosas aquí en Colombia como yo quiero. Entonces, voy a salir, el mundo es muy grande, o sea, yo no me puedo enfocar solamente en quedarme aquí, en quedarme derrotado aquí, en Colombia, y el mundo es muy grande. Nunca había salido de mi país, pero dije, bueno, me voy a otro país a probar, porque la vida es así. Claro, y teniendo la seguridad y la confianza en tu arte y en tus capacidades. Sí, totalmente. Que pienso que es fundamental, es decir, si uno centra la seguridad y el valor dentro de sí mismo, entonces minimiza el valor de las cosas exteriores y como que se empodera más, porque hablamos aquí también del empoderamiento, para decir, yo cuento con todas las herramientas interiores que me van a llevar al éxito. Exactamente, yo en mi interior decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo y lo voy a lograr. Genial, maravilloso. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y ahora continuamos. Ok, gracias. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Esta es tu Radio Online. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba radio online co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba radio online co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio. Porque estar bien, es vivir bonito. Estar bien, lunes 12 del mediodía. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba radio online co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba radio online co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas. Acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición Encontrarás también la opción para escucharnos Y conocer a nuestros presentadores y talentos La programación y noticias actualizadas Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes En Radio Online nos apasionan los deportes De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior Más que fútbol, más deportes Con Germán Arango, Lisset Durán y Daniel Angulo Play, pasión por el deporte Lunes a viernes, 11 de la mañana Esta es tu radio online Esta es tu radio online Bueno, estamos en plenitud y armonía El programa para ser feliz Desde Radio Online, conectado siempre Hoy con un tema maravilloso Desde cómo lograr los sueños Con un invitado maravilloso Haner Mena Bueno, continuemos Haner Llegaste a Argentina Con la maleta llena de sueños ¿Y qué pasó? Y todo empezó a florecer Todo empezó a florecer Empecé a trabajar en un musical Que se llamaba Cosa de Negros Un musical que, como yo no había salido en ese momento de Colombia Y yo pensaba que en Argentina Pues el tema racial y todo eso iba a ser muy difícil Pero llegué y lo primero que me encontré Fue con un musical que se llamaba Cosa de Negros Y que todo el mundo iba a ver ese musical Entonces empecé a trabajar allí Sí, sí, sí Empecé a trabajar allí Y todo empezó a florecer Me empezaron a salir muchas oportunidades Muchísimas oportunidades Trabajar en publicidad En muchas cosas O sea, como que mi vida Como que la vida que yo soñaba Se me dio en Argentina Ajá O sea, salir de la zona de confort Que simboliza, por ejemplo La familia Que simboliza el país El contexto Lo que hizo fue fortalecerte Y lanzarte a un A una evolución A un paso más arriba Totalmente Totalmente Yo me sentía tan feliz en Argentina Que yo Vamos, o sea Yo estaba viviendo un sueño en Argentina Y eso Eso me sirvió muchísimo Para saber que Que los sueños Sí se pueden hacer realidad Y que Necesitaba escuchar más mi corazón Ajá ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 23 24 años 24 años Ah, ok Ok O sea, de tu primera película Pasaron cuatro años Para que empezaras ya A disfrutar De cosas más concretas De tus sueños realizados Totalmente Totalmente Sí Y bueno En Argentina Pues conocí El amor de mi vida Que es Que es mi pareja La conocí en Argentina Y pues bueno Eso Eso me Me ayudó muchísimo Para Para Porque Yo en Argentina Estaba muy bien Tenía Estaba feliz Pero también sentía Ese vacío interior De la parte de mi corazón Claro Lejos de tu familia Lejos de los amigos Claro Entonces llegó tu musa Inspiradora Llegó mi musa inspiradora Y bueno Y terminó de arreglar el asunto Sí, sí, bueno Sí, entonces Debido a eso Nos fuimos a vivir A Inglaterra un tiempo ¿Ella qué nacionalidad tiene? Ella es española Ah, ok Es española Ella vivía en Inglaterra En ese momento Pero estaba viajando Cuando nos conocimos Por Sudamérica Y bueno Nos subimos en Inglaterra Un tiempo Y de Inglaterra Pasamos a España Ajá Donde yo seguí formándome Como actor Y como director de cine Sí, seguiste también O sea Aparte de tener esas De ir desarrollando Esas habilidades interiores Para autogestionar Para sacar la fuerza La pasión La conexión La voluntad Claro Seguiste toda tu preparación Exterior también Es decir Cuando yo refiero a exteriores Más de No de esas herramientas interiores Sino ya como de los procesos Cognitivos en realidad Sí, sí, totalmente Pero lo que tú dices Es muy importante Porque realmente Si uno no está fortalecido Interiormente No es posible nada No es posible nada Porque en cualquier momento Te derrumba En cualquier momento Te hunden Y te quedas allá abajo Entonces Es muy importante Crecer interiormente Para poder tú salir A enfrentar el mundo Yo también he hecho Un trabajo muy fuerte Que todavía lo sigo haciendo De conocerme interiormente De mejorar Yo como ser humano De encontrarme Y verme yo Para poder ver a los demás Es que La clave La clave De la felicidad La clave Del éxito La clave De lograr las metas Es toda una O sea Todo un autodescubrimiento Personal Primero Y un fortalecimiento O sea De eso que se tenga Que uno diga No, esto es una debilidad Para mí La fortalezco Si esto es una fortaleza Pues la fortalezco más Totalmente Sí, sí, sí Entonces Bueno Bueno Entonces llegaste Llegaste ya a Europa Y cuéntanos ¿Qué encontras? Bueno Llegué a Europa Y bueno Con mis ganas De escribir Y de contar historias Lo primero que hice Fue un cortometraje De la historia De un inmigrante Que llega a España A buscar a su novia Y cuando llega a España A buscar a esa mujer Que por teléfono Y cuando estuvo en su país En la playa Le decía muchas cosas hermosas Pero cuando llegó A España Este hombre Esa mujer Era una mujer Totalmente diferente Era una mujer Llena de prejuicios Era una mujer Llena de De miedos interiores Que le daba vergüenza Presentar a su novio A la sociedad Entonces Este hombre Que Pues Le reclima Le reclimina Que por qué Que por qué Se comporta así Y esa mujer Lo que decide Es pues bueno Si no te gusta Te me vas de mi casa Y lo echa Fuera Entonces Empieza la historia De este hombre Que se llama Uriel Este personaje A tratar de ganarse La vida En un país Donde no conoce A nadie Donde Donde es un emigrante Y lo único Y lo único que sabe hacer Es bailar y cantar Pues entonces Se pone a bailar Y a cantar En las calles Y en ese proceso De bailar y cantar En las calles Conoce a Esperanza Así se llama El cortometraje Conoce a Esperanza Conoce a su amor Ah, qué lindo Y pues bueno Fue un cortometraje Que tuvo muy buena acogida En España Ese fue tu primer trabajo En Europa Y de producción O sea De escribir De escribir Y de dirigir Ah, maravilloso Sí, 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 sí Bueno, y cómo diste ese salto Cómo hiciste Para decidir Bueno, yo ya he hecho actuación Ahora me siento a escribir Porque es que Pensar en escribir Y sentarse a escribir Hay una Hay una brecha Bastante Bastante grande Sí Sí, no, pero Es que Cuando yo empecé a viajar Empecé a escuchar Esa historia De muchas De muchas personas Que le había pasado Esa historia De muchos Latinos De muchas latinas También De muchas mujeres Que también habían vivido esto Y dije Pues esa es una historia Muy bonita Para contar Sí Esa es una historia Que me toca a mí Personalmente también No me pasó Pero también Me sentí reflejado Y dije Si esa historia No la han contado Pues bueno Yo la voy a contar ¿Y cuál es el mensaje Que llevaste? O sea Como siempre está en ti Ese contribuir socialmente Claro En que ¿Por qué En que Por qué Tenemos tanto miedo De las cosas? ¿Por qué no nos enfrentamos A la vida Como es la vida? Que la vida Es tan hermosa Y tan bonita Y muchas veces Nos llenamos De Yo lo digo así Nos llenamos De prejuicios O de miedos Que no le enfrentamos Por Pertenecer a un grupo social O que ir a mis amigos Entonces Pues bueno Yo eso Se lo mostré a la sociedad Y una pequeña Cacetadita Para la sociedad Genial ¿Y dónde podemos ver ese? Ese cortometraje Lo vamos a poder ver Yo creo que Próximamente Aquí en Colombia Ya lo presentamos En España En el Festival Internacional De Cine De San Sardín En Barcelona Sí Que tuvo muy buena acogida Y pues bueno Como todavía está dando vueltas En festivales Pues yo creo que En un par de meses Podemos ver ese cortometraje Maravilloso Maravilloso Bueno Ahorita Bueno Después de eso ¿Diste tu gran salto? ¿O un intermedio? Sí, sí, sí Después de eso Ya me lancé Bueno Cuéntales a todas las personas Que te están viendo Y escuchando ¿Cuál fue ese gran salto? Bueno Hacer mi película Hacer mi primer película En España Que para mí Era un gran sueño Que no fue nada fácil Te lo digo aquí Aquí entre Aquí entre nos Aquí entre nos Sí No fue nada fácil Fue 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 muy luchado Fue muy De verdad De decir Aquí me la estoy jugando todo Pero bueno Finalmente salió adelante Fue una película Que hice En España Con Con apoyo De actores españoles De equipo español De producción española Que yo a veces miro atrás Y yo digo Pero yo ¿Cómo lo hice? Es que es lo que necesitamos Que cuentes aquí ¿Cómo lo hiciste? Pues mira Pues mira Yo realmente Empecé contando Contando la historia A las personas Que fui conociendo En España Actores Equipo técnico Amigos que eran camarógrafos Y les fui contando La historia O sea la historia Es la idea que tenías La historia Es la idea que tenías Ok Y a la gente Le empezó a gustar Le empezó a gustar Y dijo Vale pues vamos Haciéndola Vamos uniendo equipo Vamos uniendo equipo Y terminé armando Un equipo De actores muy buenos Y un equipo De producción Buenísimo Y todos Apostaron A esta A esta historia Que es muy bonita Es un Tiene un mensaje social Muy muy interesante Y todo el mundo Quería ver esta película Porque vale Nosotros empezamos A hacer la película Pero llegó un momento Que nos quedamos Sin dinero Y nos quedamos Sin presupuesto Y ahora dijimos Bueno y ahora Cómo terminamos esto Pero yo con esa fuerza Con esas ganas Que yo decía Pero es que mi película No se puede quedar En un cajón No se puede quedar En mis sueños Porque eso Me dolería mucho Encontré Una opción Que era Un verkamen Un crowdfunding Donde personas De cualquier parte Del mundo Podían Donar Su granito de arena Aportar A la película Yo hice un pequeño teaser Y lo monté A Youtube Y pues la gente Empezó A Como la fiebre De la casa De los espejos Y empezaron A donar A donar Y pues bueno Gracias a la donación De las personas Pude terminar La película Y es una película Muy interesante Muy simbólica Yo ya la vi ¿Cuándo va a estar En las carteleras Acá en Colombia? En noviembre Vamos a hacer Un lanzamiento nacional En todos los cines De Colombia Sí, sí Me parece La película Es bien simbólica Esa historia La escribiste tú Sí, esa historia La escribí yo En un momento En un momento De reflexión Decidí escribir Esa historia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál reflexión? A ver Adelántalos Por favor Claro En un momento De reflexión En la que yo vi Especialmente En Europa La fridaldad De las personas El comportamiento De las personas Que muchas veces Van por la calle Y ni se miran Ni se miran Van como robots Entonces todo eso Claro Yo vengo de Colombia Yo soy colombiano Donde somos Tan, tan calurosos Donde somos Tan, tan alegres Y de Aguachica Y de Aguachica Que es una tierra tan hermosa De gente tan amable Claro, claro Entonces yo me encuentro Con esa frialdad Y a mí me dolía Yo Me chocaba mucho Entonces De la única manera Como artistas Que podemos Lanzar nuestros fusiles Es por medio del arte Por medio del amor Entonces Empecé a escribir Esa historia Empecé a escribir La Casa de los Espejos Que es una historia Que nos muestra En cómo somos Los seres humanos En realidad Cómo nos comportamos Muchas veces Por querer Integrarnos O por querer Aparentar Lo que no somos Ajá Entonces bueno La película La Casa de los Espejos Pues va de todo eso Va Va de cinco amigos Que creen ser Los mejores amigos Pero en el momento En que se encuentra En una situación crítica Sacan su verdadero yo Sacan su verdadera personalidad Que pues realmente Muchas veces No Muchas veces No es No es La cara amable Que muchas veces Queremos Queremos mostrar Si no todo lo contrario O sea Haces una crítica A ese vivir De apariencias A ese no vivir Auténticamente Y hay una reflexión Sobre el tiempo Que me parece Muy importante En esa película Gracias Sí Sí claro Porque muchas veces Nosotros pensamos Que el tiempo Es eterno Que el tiempo No se va a acabar Y que podemos estar Malgastando nuestro tiempo De una manera Muchas veces Que no tiene sentido Que no construye Sino que destruye Más bien Claro Que no construye Sino que destruye O que lleva a la inercia Porque a veces Ni siquiera destruye Sino que lleva a la inercia Y no El tiempo No se usa Para evolucionar O para Impulsarse Hacia esa construcción De los sueños Claro O para crecer O para Simplemente mejorar Como seres humanos Muchas veces Aprovechamos el tiempo El tiempo Para autodestruirnos Entonces Ese es el mensaje De la casa De los espejos Que muchas veces El tiempo No es eterno Y cuando pensamos Reflexionar Puede ser que ya Que ya no haya más tiempo Duro Sí, sí, sí Muy duro Sí, la invitación Siempre es como A vivir en el aquí Y en el ahora Proyectando, ¿no? Proyectando el futuro Y trabajando Como en esa Construcción interior Para lograr Una muy buena autogestión Claro, claro que sí Es que Este mundo En el que estamos viviendo En este momento Necesita eso Necesita De una reflexión De un cambio De mejorar Y nosotros mismos Como seres humanos Podemos mejorar el mundo Lo podemos mejorar Pero tenemos que darnos cuenta De lo que estamos haciendo Para poder mejorar Porque si no nos damos cuenta De lo que estamos haciendo El mundo va a seguir siendo así Y las nuevas generaciones Los niños Van a estar perdidos No van a encontrar Una armonía En este mundo Lo que van a encontrar Es una competencia Y esa competencia Los va a hacer Pues Lo que estamos viviendo Ya estamos viendo Estamos en etapas Caóticas Y precisamente El objetivo De este programa Es contribuir A lo que tú llamas De esa toma De conciencia Es decir Ser conscientes De que la responsabilidad De tener una vida feliz De tener una vida En la que Una vida efectiva En la que podamos De verdad Construir nuestros sueños Depende únicamente De nosotros Y de lograr Una muy buena autogestión Es decir Conocer Lo que les decía Ahora Esas fortalezas Esas debilidades No abandonar La meta Es decir Yo si puedo Encentrar las cosas Es en el interior Si No tanto en el exterior Porque lo que tú dijiste Ahora me pareció tan lindo Es decir Muchas veces Las personas No emprenden El camino Hacia sus sueños Porque creen Que necesitan dinero Porque creen O sea Si se necesita Pero no es lo fundamental No es lo fundamental Si Y mira lo que nos contaste Claro Y yo si un ejemplo Claro De que no es lo fundamental Cuando yo llegué a Argentina Yo llegué Sin Sin Como Como Con un par de monedas En mi bolsillo Y Y Y Y no conocíamos a muchas personas Pero bueno La fortaleza interior La fortaleza interior Y Y yo creo que también Ser una buena persona Te Te abre Te abre las puertas Ser Ser muy claro En lo que En lo que En tu discurso En lo que tú le cuentas A las personas Y Y ser coherente Que bueno Si Si es totalmente Es que es así Si Coherente Y claridad Mira que En la que nos relataste Para La producción De la película La idea Bendice la idea Porque tenías Claridad En la idea Claridad En el sueño Y claridad En el objetivo Claro que si O sea yo pienso que cuando eso Todo se alinea Ahí si como dice Los libros de Pro Chopra Que son muy lindos Se alinean Los astros Para que Aparezcan Lo que dijiste Inicialmente Las personas Correctas Los recursos Que se necesitan El apoyo Incondicional Claro totalmente Es así Es así Yo creo que Que la vida Te va llevando En la medida Que tú Vaya llevando La vida ¿Cierto que si? Con claridad Y coherencia Bueno ¿Qué viene Ahora Después de Tu película? Bueno Después de Mi película La casa De los espejos Yo soy muy Yo soy muy vinculado Con el tema De los derechos Humanos Y de las Sí De los derechos Humanos Y ahora viene Un documental Que rodé En Madrid Y de España Que es algo Que también Me tocó muchísimo Y es el tema De los africanos Que arriesgan Su vida Por el sueño Europeo Por tratar De llegar A Europa Entonces La mayoría De estos Africanos Y africanas Mueren En el camino Hay muchos Que tienen que Atravesar El desierto Del Sahara O sea El desierto Del Sahara No lo puede Atravesar Nadie Y ellos Juegan Su vida Se apuestan Su vida Por ese sueño Por ese sueño Europeo Que realmente Cuando llegan A Europa No es ningún sueño Es La mayoría Quiere regresar Otra vez A su país Porque con lo que Se encuentran Es con algo Que ellos nunca pensaron Se encuentran Con discriminación Se encuentran Se encuentran Con Con muchas cosas Y aparte De con lo que Se encuentran Con lo que traen Porque ellos Ellos se vienen En ese viaje Que duran Que tienen que Atravesar Cinco países Para poder llegar A España Y en ese viaje Muchas mujeres Llegan embarazadas Y no saben Quién es el padre Porque Por tantas violaciones Que reciben En el camino Hay muchas madres Que llegan Que salen De su país Con sus hijos Y se suben A una patera Una patera No es un barco Ni un Nada Sino un pedazo De madera Donde viajan Más de 40 personas Y en esa patera Tienen que hacer Sus necesidades Tienen que comer Tienen que cocinar Muchos mueren Oye Es increíble Que nosotros Creamos Que en Siglo 21 Y seguimos Con el tema De las migraciones Seguimos Con el tema De ir buscando Nuevas oportunidades En lugar De ir generando Esa conciencia En cada país De generar Y administrar Bien los recursos Para lograr Que su gente Se quede O sea Que migre Por cuestiones De culturales De conocer De ir a compartir Pero Esas migraciones Buscando oportunidades En esas condiciones Bastante duro Es muy duro Es muy duro Me toca muchísimo El tema Y Si veo Pero ya veo Como es que Esa pasión Que le metes A tus proyectos Es lo que llevan Esa marca Distintiva E interesante Humana En tus producciones Gracias ¿Qué le puedes decir A todas las personas Que nos escuchan Nosotros tenemos Una audiencia Muy interesante Porque es una audiencia Hay muchos artistas Muchos emprendedores Muchas personas Con ganas De sacar Esos sueños Adelante Bueno pues El mensaje Que yo le doy A todas las personas Que nos están escuchando Y nos están viendo En ese momento Es que Luchen por sus sueños Que escuchen Su corazón No No su mente Escuchen su corazón Que su corazón Se lo dice todo Se lo dice Absolutamente todo Y lo guía Y bueno A mí me gusta aquí Cambiar un poco La terminología Para que también Se vaya haciendo Ese trabajo A nivel de la mente ¿No? Entonces Me gusta más El término Que cambiemos El término Lucha Por el término Trabajar Ay sí Sí Para que quitemos Ese arquetipo Guerrero Sufrido Que tenemos Muchos Los colombianos En ese subconsciente Que hace que Se padezcan Las cosas Y no que se disfruten Las cosas Claro Uy qué bueno Qué bueno Mira así A trabajar A trabajar gente Vamos a trabajar Por los sueños Sí totalmente Porque fue el ejemplo Que de vida Que nos mostraste hoy Es decir Haces un trabajo interior Y haces un trabajo Exterior también Entonces Ese trabajo Logra Ver Sus frutos O sea A través de ese trabajo Se logran ver los frutos Se logra ver Tu evolución Tu progreso Y esos sueños materializados Porque ahora la película La Casa de los Espejos Está invitada A varios festivales ¿No? Sí Sí bueno Afortunadamente Sí La película La Casa de los Espejos Va a participar En el festival Diverso Cinema Sí En Cartagena Va a estar en el festival De cine de Bogotá También Y va a estar en el festival Internacional de cine De Medellín Genial Entonces pues bueno Estoy feliz Estoy feliz con esto Y en especial Con esta dominación Que me hicieron A mejor película Influyente En el festival De Festival Internacional De cine Que se va a presentar Ahorita En agosto Del 17 al 20 de agosto En Cartagena Y bueno estoy feliz Estoy feliz Por esta nominación No Felicitaciones Aner Eres una gran persona Un gran ser Y Y con ese Amor Por lo que haces Por ese Creer en ti mismo Y Y transmitir eso A través de De tu arte Un gran ejemplo Muchísimas gracias Por Acompañarnos hoy Por ser un Un ejemplo Viviente De 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 que Todos los temas Que hemos Trabajado Y de todo Lo que ustedes Pueden encontrar En literatura De autoayuda Y todo eso Tiene una aplicabilidad Práctica en la vida Y hay que pasarlo Del escuchar Hay que pasarlos Del conocer Al conocimiento O sea Conocer Es tener la información De muchas cosas Pero el conocimiento Es aplicarlo A la vida diaria Claro que sí En la cotidianidad Sí, sí, sí No Muchísimas gracias A ti Marta Muchísimas gracias Me sentí Muy muy a gusto Con esta entrevista Espero me vuelvas a invitar Vendré Encantadísimo Otra vez aquí Claro que sí Y bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Por la audiencia De hoy Los programas De los que les hablaba Anteriormente Que constituyeron El ciclo De junio Los pueden encontrar En el canal De YouTube De radio online Y los pueden encontrar También en el canal De YouTube De plenitud De armonía Donde pues están Todos los tips Y todo eso Entonces Muchísimas gracias Nos vemos El próximo miércoles Con un nuevo tema Y a julio Lo vamos a dedicar Al trabajo emocional Bueno Muchísimas gracias A todos Namasté 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 Namasté